Pienso que efectivamente es un modelo para seguir analizando, para continuar revisando, para seguir profundizando en lo que es lo que ya mencionaba como una nueva visión en el desarrollo humano. Ese modelo de gobernanza que están desarrollando los camaradas junto a su pueblo bajo la conducción del camarada Xi Jinping. El Partido Comunista Chino ha mostrado con mucha fuerza desde hace muchos años que efectivamente es defensor de principios fundamentales para las relaciones internacionales entre los diferentes pueblos del mundo. La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de otras potencias en el desarrollo, en la vida de los diferentes pueblos del planeta. La solidaridad internacional, el respeto al derecho internacional. La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de los pueblos del planeta.